Punto Info, la universidad es noticia. Una jornada deportiva, recreativa y de formación sindical, en la cual participan la Universidad de Rosario, la Universidad de Entre Ríos y UTN Buenos Aires, que lamentablemente no pudieron venir, pero estaban dentro del feature de la jornada. Esta jornada se viene realizando hace unos 12 años más o menos. Ya en el 2015 habíamos tenido una igual acá en Santa Fe. Implica las disciplinas de fútbol 11, fútbol 5 masculino, fútbol 5 femenino y volei. Y después lo recreativo tenemos truco y chinchón y después hay un par de charlas de formación sindical. La verdad que estamos muy satisfechos, muy agradecidos, en primera instancia a la Federación, que por intermedio de la Secretaría de Juventud, que conduce el compañero Facundo Romero y la decisión política de la mesa ejecutiva, la FATUN, el compañero secretario general Walter Merkis, y que vinieron con colaboración con la subsecretaria gremial de FATUN, Susana Ramos, y un compañero que es vocal, José Ojeda de la Universidad de San Martín, y Susana Ramos de la Universidad Tecnológica. Nuestra federación pudo llevar estas jornadas que se hacen en todo el territorio argentino, en las distintas regiones. Y la venimos trabajando con este objetivo de juntar la gente, conocernos, confraternizar, intercambiar experiencias, y sobre todo fortalecer la identidad de trabajador y trabajadora no docente, porque son jornadas recreativas, deportivas, pero también son de formación. También queremos agradecer a la universidad que nos prestó sus instalaciones, igual que al sindicato hermano de ATE. La verdad que estamos muy contentos con estas jornadas, es la regional NEA Litoral, la verdad que nos recibieron muy bien la Universidad Nacional de Litoral, estamos muy cómodos, muy cómodos de la hotelería, los compañeros, tanto de Entre Ríos como de Rosario, están muy dispuestos a poder integrar en esta jornada, más allá de lo competitivo del deporte, también nos interesa que a partir de la recreación y de la formación sindical podamos seguir formando las nuevas generaciones. Bueno, en total en estas tres universidades están participando alrededor de 150 compañeros y compañeras.